Y hablemos de este reciente retiro que se acaba de producir en el mundo del fútbol. Sí, y es que, luego de múltiples rumores y especulaciones sobre el retiro del futbolista argentino, mejor conocido como el Kun Agüero, en el día de hoy se acaba de confirmar de manera oficial y el propio futbolista se presentó en una rueda de prensa donde anunció su retiro del mundo del fútbol luego de algunas complicaciones de salud, principalmente que tienen que ver con el corazón. Recordemos que el Kun Agüero fue sacado de un partido luego de sentir una fuerte fatiga que lo dejó con muy poca respiración en ese preciso momento, por lo que de inmediato los médicos decidieron hacer todas las pruebas correspondientes para determinar si el Kun Agüero podría volver al fútbol o retirarse de manera indefinida. Luego de haber obtenido todos los resultados de las pruebas realizadas, el Kun Agüero se presentó durante la mañana del día de hoy ante la prensa y el mundo para decir adiós al terreno de juego. Sí, con la camiseta del Barcelona, pero hablaremos de esto muy pero muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, se retira del mundo del fútbol de manera oficial el Kun Agüero, madre mía, futbolista argentino. Pero pasemos de inmediato a B-Soccer, sí que estuvo recopilando todo lo que fue esta rueda de prensa que presentó en la mañana del día de hoy el Kun Agüero, quien se despidió entre lágrimas, declaraciones, recuerdos. Madre mía, recordemos que el Kun Agüero estuvo jugando un partido donde se sintió muy fastigado, o sea, sintió una fatiga tremenda. De hecho, se quedó con muy poco aire, se preocuparon todos los compañeros. De inmediato el manager mandó a sacarlo, los médicos socorrieron al Kun Agüero en ese preciso momento y desde ese momento comenzaron las pruebas médicas, análisis, etcétera, etcétera. Y comenzaron, por supuesto, los rumores de un supuesto retiro del mundo del fútbol que se ha producido en el día de hoy. Sí, en el día de hoy se ha confirmado de manera oficial el Kun Agüero no regresará más al terreno de juego como futbolista a jugar debido a problemas de salud. Principalmente estos problemas tienen que ver con el corazón. Aquí estamos leyendo la sentida despedida de Argentina al Kun Agüero. Argentina, la selección argentina se despide del Kun Agüero. Sabemos que el Kun representó a su selección argentina junto a Leo Messi en múltiples ocasiones. Dice por aquí, estarás en el corazón de todos. Fueron las palabras que dedicó la selección argentina hacia el Kun Agüero. Por aquí dice, la selección argentina expresó este miércoles su agradecimiento a Sergio Agüero por tantos años de fútbol, gambetas, goles y alegrías con la albiceleste, dígase, con la camiseta de Argentina. Dice por aquí, después de que el futbolista anunciara su retirada en Barcelona por cuestiones de salud. Sí, su retirada se produce en Barcelona. Recordemos que el Kun Agüero llegó al equipo del Barcelona procediente del Manchester City. Madre mía, se retira el Kun Agüero, se retira un futbolista que durante muchos años dio emociones y vibras al mundo del fútbol. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!